Muy buenas chavales, tremendo lo que está pasando con el tema de la reina Leticia y Jaime del Burgo y es que Pilar Eire ha hablado del tema y ha sido muy clara. Ha dicho que ella no conocía temas de infidelidades de Leticia con este señor, que por cierto es hijo del presidente foral de Navarra y lo que sí sabía es que era una gran amistad de Leticia, hay fotografías con sus hijas, con el rey, o sea había mucha confianza y como sabéis Jaime del Burgo dice que entre 2012 y 2014 tenía una relación con la reina Leticia, ella en esa época dice a Pilar Eire que es cierto que la reina estaba mal con el rey según ella, que se escapaba a Barcelona con amigas y que las cosas ni van bien pero consideraba que era por la presión de ser reina y porque quieras o no ella era una persona normal que de repente se veía en esa tesitura. Considera que Leticia no es una persona de poner cuernos, que ella decía a Felipe cuando empezó con él que no iba a aguantar cosas como el rey Juan Carlos hacía a Sofía y él, Felipe, decía que él no era como su padre y estuviera tranquila. Considera finalmente, y esto es la conclusión importante, que Felipe está siendo atacado por todos lados. Ya sabéis que los monárquicos no quieren a Felipe, consideran que no tendría que firmar leyes como la de la amnistía, considera también que Juan Carlos no está contento de la situación porque ahora mismo está haciendo en Abu Dhabi una fiesta en la que va a estar toda la sociedad española y gente importante, cantantes, políticos, escritores, como un pulso de que a mí me apoya el pueblo y a ti no y que considera que esto es algo más, ¿no? Que es como que intentan arriconar al rey y dejarlo mal, de humillarlo. Que considera que toda esa historia es falsa, vaya, pero que también es verdad que parece mentira que esté participando gente tan cercana. Comentad, opinad, ¿qué os parece todo esto? Dadle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao.